Me duro en la cabeza. Esa es la clásica. Tengo la regla de la cabeza. Lávate un poco que te huele. ¿Habías escuchado que en Perú la gente ama hummus? ¡Mi cacato! ¡Sí, sí, 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 porritos! Bienvenidos a un nuevo episodio de su serie favorita Polly Ronnie. Como siempre, soy Polly. Detrás de cámaras está el gran, el único, el incomparable y al que le dicen, hijo único. Porque cuando le cobran dice, no tengo hermano. Y el día de hoy tenemos un programa sensacional. No sin antes agradecer a nuestros amigos de OneXped. La mejor casa de apuestas online del mundo entero. Pero no olvides que si entras al link de la descripción después de ver este poderoso video te registras automáticamente después de poner el código Polly Ronnie ganas 130% más del monto depositado. Ya sabes qué hacer después de ver esta potente merca de Polly Ronnie. Ahora sí, ven, acompáñame y disfruta de este potente jajaja que tiene para ti Polly Ronnie. ¡Let's go! Hola, ¿cómo están? Muy bien. Bienvenidos a Perú. Muchas gracias. Recién llegaditas. Justo. Frescas. A Lima. A Lima. ¿Dónde? De Cusco. ¿De Cusco? ¿De Cusco? Ahí donde todo pasó. Sí. Sobre todo la lluvia. Ahora no. No, no, me refiero a... Ah, la revuelta de un poquito. El conflictillo que tuvimos. Aquello hace unos 500 años. No, todavía se sienta. Sí, sí, sí. Sí, sí, la gente está se sienta, pero... Sí. Me lo echan en cara todavía. ¿Sí? No, no, que es broma. No, no. Es un clásico en Perú, ¿eh? Sí. Sí, nos lo enseñan. ¿Qué les enseñan en el colegio sobre el Perú? Eh... ¿Nada de nada? No, sí, todo en el mapa. Les enseñan quién es Francisco Pizarro y la conquista, pero un poco más. No les dicen más. El mapa, los ríos, algunos ríos, un poco más. Está bien. No, a nosotros nos enseñan diferente. ¿Qué se enseñan? Una cultura de rencor. No, la liamos un poco. Los amigos peruanos no tienen rencor con nosotros. ¿Sí? Sí, no tienen rencor. ¿Soy el único? Puede ser, cuéntanos. ¿Con los otros ya? No, 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 no. Lo decía en plan que me ha dicho un amigo. Ah, me he conocido. Me dijo así. ¿Encuentras una española? Dile que dónde está la plata. Rencor ya no, ahora hermanados. No, hermanados. Es más, más que hermanos. Más que hermanos. Casi, casi ya pareja o algo así. ¡Familia! Sí, casi ya casémonos. ¿Aprendo? No me agobies. No, no me agobies. Hola, chicas. ¿Cómo están? Muy bien, con calor y frío. Con calor y frío. Vaya, vaya. ¿Tú sabes qué significa eso? Escalofríos. Dios santo. Excelente. ¿Cómo las está tratando? ¿Tú eres acá? Sí. Pensé que eras extranjera. Es que te ves extranjera. Porque no se ve morena. No se ve peruana. O sea, ¿te refieres a que no es marrón? Sí, color puerta. ¿Dor color? ¿Chaofa color? Sí, color café. ¿Y qué opinas del color café? Está bien. Está bien. ¿Tienen color café allá en... ¿De dónde eres? Colombia. ¿De qué parte? Vivo en Medellín, pero soy de Bogotá. De Medellín, Bogotá. Excelente. ¿Y tienen color puerta o no? Sí. ¿Usted les va así? Mi mamá es color puerta. ¿Tu mamá es color puerta? Sí. ¿Cómo es si tú saliste sashimi? Porque por la parte materna hay gente afro. Ok. ¿Y por la parte materna son qué? ¿Rusos? No. No. Mi abuela era vasca y tengo una parte judía. Es un gran combo de Puerto Rico. Bueno, chicas. Hoy ya tengo un sinfín de cosas que puedo hacer con ustedes. Así, cuéntanos. Puedo hacer trucos de magia a cambio de algo, obviamente. Puedo hacerles una pregunta o podemos jugar un retillo por ahí, ¿no? Una cosa así. A ver, les explico un poco. Venga, vale. En el truco, las tres o... ¿Tú tienes cara de ser soltera, la verdad? Pues sí, la verdad. Sí, sí. ¿Tú tienes cara de que has estado en un compromiso largo? Pero... Te has equivocado. Te has equivocado. Ah, perdón. Que has estado... Sí, sí. A veces falla la brújula. Que has estado en un compromiso largo, pero se ha terminado. Sí. Y tú tienes cara de que eres una gran persona. Muchas gracias, muchas gracias. Y que eres algo así como la hermana mayor. Joder, pues sí, la verdad. Y me dicen el mago, ¿eh? ¿Cuál es el plato que más te gusta, más representativo colombiano? El que más me gusta a mí es el ajiaco. ¿Ajiaco? Pero cuéntale cómo es, porque no es así. Sí, no, no es el mismo de acá. Es una sopa. ¿Una sopa? De caracol. No, no, no. La pregunta muy picante, la pregunta asquerosamente picante. Sí, sí, no, que yo voy a fallar seguro, así que la pregunta es picante no joda. ¿Y te gusta? Pregunta, a ver. La pregunta extrem... Ya casi groseramente picante. Bueno... ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! Pero si habla por ella, no por mí. Esto es lo de la mío, igual. Es realmente tan grave todo lo que te sucede. No, no. Que te tiran toda la... ¡Pah! ¿A María? Sí, 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 sí. ¿Estimida? Soy tímida. Soy la tímida del grupo. Está bien, perfecto. No, sí se siente, se siente la tímida. ¡Oh, el piquito, el pequeño piquito, ¿no? Hombre, si participáis vosotras, ¿vale? No, yo no, la veo Ruby por televisión. Que no estoy tan feo tampoco, ¿no? No, no, es que estoy en sequía ahora mismo, estoy manteniendo... ¿Estás en sequía? Estoy en sequía. Mira, que yo te ayudo, yo te doy una buena regada. Aquí estoy esperando a ver qué pasa. Está bien, perfecto. Yo te voy a ayudar. Vamos con la pregunta... Pero para las tres, ¿no? Sí, para las tres, para las tres, para las tres. Para las tres, no, responde tú. No, hombre, porque yo... Para las tres. En consenso. Para las tres. Maneras en que las mujeres le dicen que no a su pareja o a cualquier hombre a la hora de tener un potente encuentro. Me duele la cabeza. Esa es la clásica. Es la clásica. Es la clásica. La clásica. Te voy a reír, te voy a reír. La cabeza... Lávate un poco que te huele. Hello. Hello. Shalom. 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 How are you? Great. Where are your names? Noe. Where's your name? May. May. Well, today I have phrases here, from Peru. I wanna teach them to you, so I'm going to give you this card. Pero tienes que actuar conmigo Tienes que actuar ¿Estás listo? No Vamos a hacerlo, hombre Pásame la mante ¿Cómo que ya no hay? Me la acabé Pero tienes que estar nervioso No puedes hacerlo No soy un buen acto, mi amigo No te preocupes ¿Estás listo? No No te preocupes Gracias, hombre No te preocupes Adiós Adiós ¿La municipalidad cuenta con autorización para hacer este tipo de actividad en la vía pública? No La municipalidad de San Isidro Me ha aportado una entrevista Usted me ha aportado un tipo de Está todo grabado Ni siquiera están identificados ¿Cuál es su nombre, señor? Disculpe ¿Cuál es el término de esto? ¿Para no salir de mi casa hay término? No, señor Usted no quiere que le digas nada en vía pública ¿No salgo de mi casa? Mejor no salga de su casa porque hay ordenanza en mi casa Mira lo que dices Realmente estoy grabando esta vaina Hola a Jaffa ¿Cómo estás? Estoy bien ¿Cómo estás? ¿Es bueno la manera de decirlo? Hola a Jaffa At Jaffa At Jaffa ¿Pecular? ¿Interesante? ¿Qué le ha dicho yo? No lo sé Los huevos están buenos O sea, los huevos están buenos Pero no sé No me ha pasado No, que no te lo digan Si te dicen eso, preocúpate ¿A ti sí te ha pasado por los huevos? No, no, no Lo has dicho No, no, tampoco he dicho eso No, es que te huele Un festival de música si te puede pasar Que agarras unos huevos Y este ¡Aj! Y digas, lávate hijo En ese momento te ha pasado No, la cosa es que no lo dices ¿Ok? ¿Entonces qué dices? ¿Entonces qué dices? ¿Nada más para adelante? ¡Ah! O sea, una tapadita de nariz y... Para adentro A lo mejor vas un poco ya borrachi No sé, pues si se ocurre alguna más ¿A ti? Me falta la tuya, no No, yo he dicho la de la regla No, no, la dijo ella No, la he dicho Tú has dicho la cabeza y... O sea, toda la regla Es que siempre digo que tengo que sacar al perro ¿Sacar al perro? Sí Pero escúchame Hay que sacar al perro así que no es momento Sí, tía, yo con Rubi Hay que sacar al perro No, es que las chicas están aprendiendo esta c*** Porque ya... Ya la de la cabeza, la de la regla, ya no funciona Claro, pero a mí es vital tener perro, si no, no vale No, claro, porque no vas a decir Voy a sacar al perro Si no tienes perro, ¿no? Bañar a la tortuga Eso suena más bien algo medio sexual, ¿no? Esa la tortuga Esa la tortuga que sí Sí Que te c***as Ah, la cabecita de la tortuga Joder, María María Que no Está bien Esa sería una buena, ¿no? Se me sale la cabeza de la tortuga No creo que nadie se anime con eso No No Efectivamente ahí sí la cortaste totalmente Ahí se fue, se fue Y ya no se vuelvan a ver, probablemente No, no, ya se fueron al perro Bueno, las respuestas europeas, españolas son similares a las peruanas Nos hemos sacado el clavo con eso Sí Eh, gracias más bien por la información Nada Si tú necesitas algún servicio, que veo que por ahí está... Que te pueda ayudar Que te pueda ayudar Me lo apunto Que te pueda dar la mano, ¿me entiendes? Vale, encantada La mano, el brazo y... Y lo que tú quieras Y la pierna y lo que quieras Y... Me lo apunto Y que la pasen bien Muchas gracias Eso esperamos Igualmente Muchísimas gracias, buen día Adorata Adiós Esta frase significa No way Por ejemplo Hey, ¿qué es el nombre de tu amigo? Hadar Hey, ¿Has escuchado que Hadar es pregna? No way Ni cagando Just like that I'm going to propose another situation, ok? Ok Ok, ok, ok But you have to be like... Amazed Don't forget that like The face is... What? Ok Ok Hey, did you hear that in Peru people loves hummus? Ni cagado Jake, I swear Ni cagado I swear Ni cagado No, I swear I do They love hummus Ni cagado Yes You did Perfect Hola hermano Qué gusto verte Madre, ¿cuánto tiempo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Un mecánico Y le dice Qué buen queque Qué buen queque Y la hembra le dice Y a base de puro huevo ¿Han? No ni cagado No 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 Nino No No Sí, gracias amor, gracias papá, que te vaya bien, eh, cuídate papi, cuídate rey, física chula. Sí, 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 porritos, espero que hayan disfrutado de esta potente merca que trae para ustedes Poli Ronnie. Como siempre, yo soy Poli, detrás de cámaras está el gran, el único, el incomparable y al que le dicen tabla. Porque siempre lo clavan, fucking ronics. Y el día de hoy tuvimos un programa sensacional, no olviden dejar un comentario, dejar un like y compartir esta potente merca. O no lo hagas. Porque nunca lo haces, será hasta un próximo episodio de Poli Ronnie, let's go. ¡Suscríbete al canal!